Buenas amigos y amigas de GrandePremio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que trataremos las sensaciones que dejaron los test de pretemporada de la Fórmula 1 y las 5 cosas a las que estar atentos para el debut de la gran categoría este fin de semana con el Gran Premio de Bahrein. Tal y como hemos comentado en la presentación, pues toca hablar un poco sobre los grandes focos de atención de esta primera carrera de la temporada de Fórmula 1, que es este fin de semana en el circuito de Shakir en Bahrein. El gran primer foco es el mismo de la temporada pasada con Lewis Hamilton y Max Verstappen, con Red Bull y Mercedes. Parten como favoritos, pero realmente dejaron algunas dudas a lo largo de los test. Max Verstappen marcó el mejor tiempo absoluto de toda la jornada en el circuito de Bahrein, mientras que Mercedes se centró más en tandas largas y en solucionar problemas con el proposing o rebotes que se producen en los monoplazas de este 2022 y que realmente les perjudicaron un poco más que al resto. También gran foco de atención en George Russell, la joven promesa de Mercedes, que debutará como piloto titular este fin de semana y quien tiene grandes expectativas en sus espaldas para intentar poner un poco la lucha contra Lewis Hamilton, contra el todopoderoso siete veces campeón del mundo. En segundo lugar, pues tenemos los equipos de ascenso, esos equipos que están intentando llegar a la parte alta de la parrilla, que son Ferrari McLaren y Alpine. Realmente, pues tenemos un Ferrari que dejó grandes sensaciones durante la pretemporada. Fueron sin duda quienes mostraron más fiabilidad con más kilómetros de recorridos, con grandes tiempos por vuelta y buenas tandas largas y realmente se presentan como uno de esos grandes aspirantes a ponerse en la lucha por las victorias y quién sabe si por el título mundial. En el caso de McLaren tuvieron más problemas de fiabilidad, centrados en los frenos delanteros y con un Ricciardo que viene de pasar el COVID-19 y llegará un poco justo para la primera carrera. Finalmente, el plan de Alpine con Fernando Alonso, que empezó con muchos problemas a lo largo de los primeros días en Barcelona, pero acabaron confirmando buenas sensaciones en Bahrein. En tercer lugar, tenemos equipos de mitad de tabla, Aston Martin y Alfa Tauri, quienes se presentan como grandes aspirantes a volver a hacer esas sorpresas a lo largo de la temporada con, quién sabe, podios o victorias totalmente inesperadas. Son dos equipos que tienen jóvenes promesas, como son Yuki Tsunoda y Lance Stroll, mientras por otro lado lideran el equipo Pierre Gasly y Sebastian Vettel, de quien se esperan las mejores versiones para liderar estos equipos e intentar sumar la mayor cantidad de puntos a lo largo del año. En cuarto lugar, pues tenemos a Haas, quien se postula un poco la revelación de esta temporada y es que de Mick Schumacher marcó el segundo mejor tiempo de toda la pretemporada en Bahrein. Realmente sorprendieron con un coche que parecía tener buen rendimiento, aunque mala fiabilidad con muchos problemas a lo largo de todos los días y siendo los que menos vueltas dieron a lo largo de toda la pretemporada. Aún así, pues tenemos también el regreso de Kevin Byrnos en la parrilla después de la destitución de Nikita Mazepin durante las semanas anteriores. Y finalmente, para terminar este repaso general de qué esperar de cada equipo esta primera carrera, pues tenemos a Williams y Alfa Romeo, quienes llegan como un poco aspirantes a la lucha media, a la lucha intermedia. Williams presentó un coche interesante que ha dejado buenas sensaciones a lo largo de todos los test y con el regreso de Alex Albon, quien pues hay muchas miradas puestas en lo que puede volver a ser el piloto, expiloto de Red Bull. Por otro lado, Alfa Romeo, pues llegaron con muchos retrasos, con muchos problemas en todos los aspectos, en todos los ámbitos durante la pretemporada en Barcelona, pero confirmaron un buen rendimiento, un buen coche y con dos pilotos que tienen también mucho que decir en la Fórmula 1, como son Valtteri Bottas, después de marcharse de Mercedes este año, y con el debutante Wang Yuzhou, que será el único estrenante de esta temporada y que realmente veremos qué potencial puede tener en Fórmula 1. Dicho lo cual, pues está todo listo y todo preparado para que este viernes, este fin de semana, empiece las actividades en el circuito Shakir para el primer gran premio de la temporada de Fórmula 1 de 2022. ¡Gracias!